Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar y hoy toca visita a Sintzunzán en Michoacán. ¡Vánganse! Venimos con el tío Robert y Rory. ¿Cómo estás, tío? Mucho gusto. Qué gusto, ¿eh? La gente anda diciendo que cuándo vamos a ir a los mariscos. Sí, es mucha atasca, la neta, chavos. No, ya no estoy en edad. Salve al Rory, mira, que se vistió especialmente para la pasada. A ver, mira. Un saludito, mira. Qué bien, ¿eh? Qué bien, es muy Sintzunzán. ¿Qué esperas de este gran pueblo en Michoacán? Pues que se coma rico. Pues bueno, vamos a visitar algunos lugares de aquí de Sintzunzán. La verdad es que tenemos bien poquito tiempo porque andamos haciendo pur de patos en Morelia. Pero vamos a comer rico y conocer este gran, gran pueblo mágico. ¡Vámonos! Vean nomás cuánta artesanía hay aquí en Sintzunzán. Obviamente, pues todo destinado al Día de Muertos, que también es muy importante esa celebración en esta región. Yo creo que la mejor Día de Muertos está aquí, ¿eh? En esta región de Michoacán, Pátzcuaro, Sintzunzán. ¿Qué otro pueblito también se pone bien bonito aquí? Ah, pues todo lo que es Pátzcuaro, Sintzunzán. Hay un pueblito también que se llama Surumútaro. También Iguazio, que tiene su cultura de noche de ánimas. Se llena de folclor cada dos del primero y dos de noviembre. Oigan, de verdad, si ustedes nunca han vivido un Día de Muertos en esta región de Michoacán, de verdad no han vivido y no han experimentado una de las cosas más hermosas que van a ver en toda su vida. Yo ya hice algunos videos de esa festividad. Aquí se los dejo en las tarjetas. Oigan, justo aquí a la entrada de Sintzunzán, hay digamos como un mercadito de artesanías donde de verdad es una chulada. Vengan, pasen, compran un montón de cosas. Vean nada más los colores, las figuras, de todo un poco. Obviamente muchas son inspiradas por el Día de Muertos porque aquí, como les dije, es una celebración muy importante para los bichuacanos. Y para empezar este pequeño recorrido, vamos a echarnos una gordita que vimos que la están preparando al momento. Se llama ahorita la pasadita. Tiene varios guisados allí en ollita de barro. La verdad se ven bien buenas. Vamos a probarlas, vénganse. Ay, ¿qué tiene aquí? Gorditas o quesadillas. Vean nada más, qué chulada. Oiga, ¿de qué tiene aquí gordita, señora? Hay de mole, de chicharrón, de raja, de haba, habas frescas, papas con chorizo, frijoles. A mí écheme una de chicharrón, se me hace. ¿Lo quiere con frijoles o sin frijoles? Yo con frijoles, ¿eh? Porque sé que están bien buenos. Nada más, qué belleza las gorditas recién hechecitas en cinsunzán. Mole, chicharrón, rajas. Vean nada más este hermoso molcajete con esta salsita. Son habas frescas. Y habas molidas. Lo que pasa es que esto es haba seca. ¿Y viene con, es como salsa de guajillo? Usada en chile guajillo. Sí, vean nada más. Mira, es una haba. ¿Cuánto valen las gorditas, señora? A 20. A 20. No hay otra solución para alegrar con comida al corazón. ¿Qué tal esa gordita, tío? Como me gusta en el cinsunzán. ¿Y de qué horas a qué horas están aquí, señora? De 8 a 5. ¿Todos los días? Todos los 6. ¿Tiene corunda, señora? Ya la agarré dormida, perdón. Deme una. Esa. Esa sí es corunda, ¿eh? Gracias, que tenga bonito día. Vean nomás el tamaño de la corunda que nos vamos a comer. Para la gente que no sepa, este es un tipo de tamal muy tradicional en esta región de Michoacá. Acá le llaman corundas. Vean la forma triangular que tiene. Le ponen crema y además también le ponen una salsa roja. Corundas, tío. Pruébala. Es de mole. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás? Ya nomás ahí tiene todo el relleno. Pero échale, échale el caldito y todo. Ya nomás. Cremita, el tamal, la corunda, con salsa y crema. Así es como se come. Qué belleza. Si vienen a Michoacán, esto no puede faltar. 45 pesos esta tremenda corunda, ¿eh? Les preguntamos a la gente, pues, ¿dónde echarnos una buena mojarra? ¿Y qué nos dijeron, tío Robert? Con Doña Elvis. Con Doña Elvis. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos dijeron que aquí es el mejor lugar para comer una mojarra con Doña Elvis. ¿Sí? Sí. Eso. Mira nada más, ahí están. ¿Qué están haciendo ahí? Salto de frucha. Ay, huele, huele. Huele más sabroso. Y esta, mira, la salsita martajada, la tortilla azul. Tortita de charal. La tortilla de charal. Chuleta de coco con chile nariz. ¿Este es tortita de qué está, señor? De raíz de chayunas. ¡Vámonos! ¿Y esta? Chile relleno. Chile relleno. Frijolitos, arroz. No, no más. Y de este lado, pinole. No más. Contenta no se ve la trucha, eso sí. La cara de la trucha, la cara de el tío Robert. Nos dice la señora que lo más rico es la parte de la cabeza y esto es muy conocido. Mira, le echan harta hierbita. Y ahorita vamos a ver, mira. Una quesadilla o unos taquitos, unos sopecitos. Chuletita en chile negro. La ayuda, cabroso. Este es el que yo nunca he probado, ¿eh? Raíz de chayote. Ya nada más. Y como siempre digo, perdóname tu prólogo por esta vida gorda. Sabe un poquito como a coliflor. Pues en realidad sabe como si fuera un camote sin sabor dulce. Un poco parecido a la yuca. ¿Qué te pediste, tío? No, Lali, te amo a la señora y a tu, a tu Sandra. Le pedí que me pusiera tantito chile negro. ¡Oh, ve! Una delicia. Entonces eso se llama ponte duro. Maíz tostado con piloncillo y semilla y cacabuel. ¿Y a cómo lo vende este? A 25 vasita. Échame un vasito. Siempre me han causado conocer estas tienditas que son muy típicas de los pueblitos. Donde, pues, no sabes si estás estando a la tienda o a la casa de la señora. Vénganse. Buenas tardes, señora. Ahí lo interrumpimos, ¿no? No. No, no. Era la hora del chisme, ¿verdad? Ah, no, mira. Están aquí todas cotorreando a gusto. Qué buena onda. Ah, echándose su chilita. Ya viste que es pozole morado. No, es pozole morado. Ah, es el grano de maíz, ¿verdad? Es el grano de maíz, ¿verdad? Ay, no, no. Sí, para que lo pruebe, para que lo pruebe. Que le dé el visto bueno. Que le dé el visto bueno. Ya saben, a veces si quieren, se para aquí en esta esquina y les regalan pozole. Si alguien quiere probar el pozole que venga a esta esquina. Cuando se muere alguien, hacen un novenario y a los nueve días que termina el novenario, se hacen el rabón. ¿Con qué pozole es más tradicional aquí en Zinzunzan? Ay, rojo. Ay, rojo. ¿Sabes con este maíz entonces todos los pozole? Se maíz, ¿no? Bájale. Pues sabe más bueno, ¿no? Está más bueno, sabe bueno. Gracias, señoritas. Gracias. Gracias que sigan disfrutando su día. Gracias. Cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Gracias. Gracias. Que por cierto, este es un buen momento para decirles que Zinzunzan significa lugar de colibrís. Y justo aquí era la capital del imperio Purépecha. Aunque todos sabemos que la capital del estado de Michoacán es Morelia, justo Zinzunzan era la capital del imperio Purépecha. Llegamos a las paletas y por absurdo que parezca, la paletería no se llama la michoacana. ¿Y son hechas aquí? Sí, las hacen en el imperio. Salsa, zarzamora, ¿no? Y esta que se ve con un buen de cosas, ¿qué es? Es gazpacho. Ah, gazpacho. Yo quiero una de gazpacho, fíjate. Gracias. Al contrario, que les vaya bien. Esa de gazpacho la verdad que estaba picante, ¿no? ¿Picante? ¿Te dije? ¿Claro? Sí, sí, sí. Limón, le ponen un chilito, vean, hasta ahí sale. Oigan, pues esto es un poquito de lo que se puede comer en Zinzunzan o Zinzunzan. ¿Cómo es, tío? Zinzunzan. Zinzunzan. No llevaría sento al final, cabrón. Es correcto. De aquí, esto es solamente una pequeña pellizcadita. Como saben, usted es el día increíble para vivir Zinzunzan. Es día de muertos. De aquí nos vamos a ir a Pátzcuaro porque vamos a dormir. ¿Qué vamos a comer? Híjole, hay un buen de cosas que aman en Pátzcuaro, pero la torta de gelatina que me está chingy, chingy. Eso lo van a ver ustedes en el siguiente video. Cuídense y ahí andamos. Recuerden en tiendafoodie.mx y síganos en Instagram y TikTok porque ahí estamos haciendo contenido exclusivo para ti. Y también dinámicas para que tengas a comer un día con nosotros. Cuídense mucho y recuerden, esta sonrisa es porque tenemos una de las mejores gastronomías en todo el mundo. Adquiere tu credencial garnachera en tiendafoodie.mx donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más de más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnacher en México y Estados Unidos. La credencial garnachera.